Aldo, ¿cómo te has sentido ahorita en esta pretemporada y ahora en un partido con todo un rival difícil como es esa prisa? Bien, la verdad que me he sentido bien. Yo creo que el equipo va por buen camino. Hicimos un gran partido contra un equipo muy importante de primera división. Entonces yo creo que vamos por buen camino. ¿Cómo ha sido la adaptación de los refuerzos? Vinieron muchos jugadores también ahora a complementar el equipo. ¿Cómo ha sido el recibirlos aquí? Bien, la verdad que bien. Han llegado con una sed de revancha, de mostrarse, de jugar, de competir, hacer buen grupo. Entonces se han acoplado la verdad muy bien y yo creo que están haciendo bien las cosas. Y creo que vamos a tener otra muy buena aventura. Ahora retomando tal vez un poco el sentido de competencia en este gran amistoso que se tuvo antes esa prisa. Estamos ya a nada de comenzar con la Copa. ¿Qué mensaje tienen o cómo ves al equipo de cara a eso? Bien, te digo, la verdad que lo veo muy bien, pero todavía nos faltan muchas cosas por corregir. Pero el equipo hizo muy, muy buenas cosas. Desgraciadamente ahí tuvimos dos errores que nos costaron los goles. Pero de ahí en fuera yo creo que va por buen camino. Y bueno, decirle a la gente que nos acompañe, que otra vez vamos a dar todo dentro de la cancha para que vuelva a haber otra liguilla aquí. Y por supuesto, pues vamos a buscar el campeonato.